Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí pero aún me extraña, que no pudo ser, me entregó sus armas, justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, y que la tempestad dura lo que el sol tarde en alejarla. Hoy estoy aquí, y llueve en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma. Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Dicen que la fe mueve las montañas, y que la tempestad dura lo que el sol tarde en alejarla. Y que no le he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Y qué puedo hacer, sé si con mi alma Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo hacer, esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma